Rosa de mi alma Desde que te conocí, aunque lo dudes Yo me enamoré de ti, yo soy sincero No tengo por qué mentir Duermo y te sueño, duermo y despierto Pensando en ti Mi amor sincero siempre ha sido para ti Y ya no puedo sin tu cariño vivir Si me desprecias De pena voy a morir Rosa tú has sido la más bonita de mi jardín Rosa de mi alma Quisiera poder estar siempre a tu lado Por toda una eternidad Yo soy sincero No tengo por qué mentir Duermo y te sueño, duermo y despierto Pensando en ti Mi amor sincero siempre ha sido para ti Y ya no puedo sin tu cariño vivir Si me desprecias De pena voy a morir Rosa tú has sido la más bonita de mi jardín Mi amor sincero siempre ha sido la más bonita de mi jardín Mi amor sincero siempre ha sido la más bonita de mi jardín Mi amor sincero siempre ha sido la más bonita de mi jardín